Bienvenidos y bienvenidas a Micro Webinars de Benitos Consulting en colaboración con Madrid International Lab. Hoy vamos a hablar de una tendencia que nos dicen siempre profesionales del marketing en las redes sociales y es dirige tráfico desde las redes sociales a tu propia página web. Bien, cuando yo hago este tipo de acciones, ¿cómo sé si evidentemente las acciones que estoy haciendo me están dando resultados? Es decir, ¿cómo sé si cuando yo publico mi post en LinkedIn, si cuando yo publico un enlace de mi página web en Twitter o cuando yo publico el enlace de mi página web en las stories de Instagram o en el link de mi biografía, ¿cómo sé que estoy dirigiendo tráfico a mi página web? Porque claro, si yo continuamente hago este tipo de acciones, pero no sé si me funcionan, ¿de qué me vale esta estrategia? ¿De qué me vale que me digan que tengo que dirigir tráfico a mi web si no sé si me está funcionando o no sé desde qué red social me está funcionando mejor? Pues bien, te voy a dar las indicaciones para que sepas cómo poder analizar el tráfico que está llegando a tu propia página web. En primer lugar, te tienes que ir a Google Analytics, importantísimo. Primeramente, evidentemente, has tenido que generar una cuenta en Google, ir a Google Analytics. Google Analytics te hará un código de seguimiento y este código tienes que insertarlo en tu propia página web. Este proceso es gratuito, pero es importantísimo que tengas vinculado Google Analytics con tu página web. Dando por hecho que esto está así, te tienes que ir a tu Google Analytics, a la izquierda en el menú, irte a adquisición, canales y canal social para ver el tráfico que estás dirigiendo a tu página web desde tus redes sociales. Y ya no solo eso, sino que aparte de que te ponga el tráfico desde cada red social, además vas a poder analizar la calidad de ese tráfico. Es decir, cuánto tiempo están en tu página web, cuántas páginas de media visitan cuando ya entran a tu página web y la calidad que tiene ese comportamiento por tu página web del usuario. Hay muchas métricas que puedes analizar, pero lo fundamental es que si te dicen que tienes que dirigir tráfico desde tus redes sociales a tu web porque es correcto, evidentemente tenemos que llevar a nuestros usuarios a nuestra página web para que terminen por convertir, pero nunca nos dicen cómo yo puedo, en este caso, ver que ese tráfico se está dirigiendo a mi web de una forma correcta y que además ese tráfico es de calidad. Así que no te olvides que esta estrategia inicial va sumada a ver la calidad de ese tráfico y si evidentemente ese tráfico está llegando. Y esto lo puedes ver en Google Analytics. Cualquier duda que tengas puedes contactarme en mi Instagram, arroba paulabenitos o arroba benitosconsulting o en mi página web www.benitos.com. Muchas gracias.